Toneladas de basura y hasta un espacio ha sido utilizado por algunos taxistas para hacer cambio de aceite a sus unidades, denunció en entrevista Arquímedes García Salgado, catedrático de la Especialidad Veterinaria del Campus Universitario. Señaló que se dieron cuenta los profesores y un grupo de estudiantes que en una zona aledaña que pertenece a esta institución educativa, camiones pesados han ido a arrojar escombro a esta parte de la escuela, lo que ha motivado una fuerte contaminación, además de que las aguas negras se descargan de la zona e incluso hasta han sorprendido algunos taxistas cambiando aceite y tirando también este tipo de desechos que han ocasionado una severa contaminación. Aquí con los alumnos llevo el módulo de forrajes o la materia de forrajes y estamos tratando de implementar parcelas demostrativas de pastos inducidos y pastos nativos de la región. La idea es ver la calidad de cada uno de los pastos para, como esta ganadería tropical está sustentada por estos pastos, queremos decirle al ganador, ¿sabe qué tal pasto tiene tal calidad nutricional? Y tenemos que en esta ecuación, si usted ve, hay pozos en la tierra donde los alumnos determinaron la calidad nutricional de la tierra para saber qué pastos utilizar. Esto es el proyecto, se trata de eso, implementar una parcela demostrativa. El llamado ahorita principalmente es que si ve y se da un recorrido en esta área, están tirando mucha basura y es un área que converge a la universidad, que es del campus y que nos delimita a nosotros a desarrollar proyectos de productividad, proyectos de conservación, porque hay una gran cantidad de material inorgánico que contamina, hay una gran cantidad de material de concreto que también no nos permite desarrollar estos proyectos. El ayuntamiento es el que está tirando la basura, recuerda. Escombros, aceite, hace rato a mis alumnos les tocó limpiar una parcela allá donde ellos van a meter borregos y resulta que encontraron taxistas cambiando aceite y el aceite pues lógicamente nos viene a contaminar y va en contra de lo que queremos hacer, conservar. Conservar esta área, conservar esta área para la producción de ganado y también para otros proyectos de civicultura. Entonces eso nos está afectando gravemente a nuestro campus. Entonces nosotros primero un llamado a todos los que hacen ese tipo de actividades que lo dejen de hacer. La segunda acción vamos a cerrar esa área, hay gente que viene a hacer deporte, no se lo vamos a negar, pero sí vamos a controlar ya el acceso. Pero necesitamos, ahora sí podemos poner cerca, pero si la gente no tiene esa conciencia de respetar un área que se utiliza para el desarrollo de proyectos productivos y de ganadería y de civicultura, pues no nos van a hacer caso. Entonces yo hago un llamado a todas esas personas que vienen a tirar escombros acá, que nos apoyen, porque es bien para todos. Y a la ganadería es que cuando ya tengamos nuestras parcelas demostrativas se den una vuelta, se den una vuelta y conozcan no nada más el pasto que es bueno, sino que le vamos a demostrar según su calidad nutricional, qué pasto es la opción para esta región y con qué suplemento podemos complementarlo, para ganadería de leche, ganadería de carne, para ovinocultura, para caprinocultura, ese sería el llamado. El profesor aseguró que en este momento este tipo de actividades no abona en nada a lo que ellos como institución educativa han venido realizando en el sentido de defender las condiciones del medio ambiente y pidieron a las autoridades tener mucho respeto de esta escuela. Gracias. 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 Gracias.